hola como están buenas noches buenas tardes buenos días depende de la hora que esté viendo este vídeo de mi canal aurora luna te doy gracias por estar en él por mis vídeos por suscribirte gracias a mis nuevos suscriptores bendiciones mil a los que están y a los que recién se han suscrito muchas gracias de verdad se agradece con el corazón y también gracias por sus comentarios a veces no veo los comentarios todos porque me comentan de muy atrás entonces no me llegan los comentarios pero después los voy viendo y voy respondiendo casi siempre lo más que puedo bueno lo más que pueda los que me escriben poco hay un amigo que me escribe en inglés tengo mucho el inglés amiguito pero bueno ahí voy a ser el empeño de entenderte un poco pero 10 oye como pasaron la navidad ya pasó para los que no querían pasarla bien o sea no que no tenían planes no tenían o sea que tenían terror la navidad ya pasó y lo que esperaban con ansia y lo pasaron súper también tienen que esperar un año más amiguitos si quieren volverla a pasar súper bien oye saben qué yo opino que yo igual por un tema de seguir las costumbres las tradiciones yo igual juego el juego va de la navidad el año nuevo y todo eso pero yo siento que no hay fecha para hacerse un regalo o hacer una fiesta bueno este año salí para atrás porque se me ocurrió jugar al amigo secreto y después dije bueno ya que a ellos tanto es la pasión a la navidad y todo el cuento voy a ir fui a la feria navideña que estaba cerca y compro otras cositas chiquititas engañitos como se dice el problema que a mí nadie me compro nada nada más que el regalo del amigo secreto cosas que pasa como decía un net que tenía yo por la boca muere el pez si el otro año no hay amigos secretos porque a nadie se le ocurrió comprarme algo esto si recibí regalos si es veo de de cómo se llama de otras personas y se agradece mucho que obviamente no estamos cuando el amigo secreto mi mamá anita de una tía de papá de una tía por parte de de mi ex entonces se agradece de corazón y hubo una otra cosita así que igual feliz y además que para mí lo importante no son tanto los regalos más que nada aunque no lo crean que es una cliché me gusta compartir reírme comer algo sanito que sé que no me va a caer mal y este año con mi pavito estaba exquisito así que muy contenta el corazón llenito y todo eso la guatita también y no hizo mal que lo importante para mí ustedes saben mi condición del colon y aquí estamos día martes ya que a poco para que llegue la noche última noche del año se vaya este año y llegue el 2024 yo honestamente no sé si fuera numeróloga diría oh sí las fechas los años tienen acto que ver chicos este año si para ti es el año número 5 el otro va a ser el 7 va a ser excelente nos va a ir mejor porque todos los numerólogos y los tarotistas anunciaban que este año iba a ser horrible en general la economía todo estar mal todo porque era un año de cambio y todo el cuento y bla 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 ellos lo que entienden en el tema así que esperemos que el otro año si es que realmente la numerología existe y es venga allí cargado de solamente más cosas buenas que cosas malas y lo que va a pasar va a pasar igual depende del año depende no importa el año la hora la fecha da lo mismo pero no por eso no tienes que cuidarte igual cuídate no descuides tu salud no antes tardes la noche escucha no sé come sano y así oye antes escuché unas frases en la tele una película que me llamó la atención que decía lo importante no es el lugar sino con quien estés y es tan cierto también una vez vi una película que ah no era la hechizada que iba a París y que la hechizada supone que es bruja y las brujas viven siglo y siglo entonces Darwin al marido le decía pero Sam Sam tú has venido yo creo que un millón de veces a París sí amor le respondí a ella pero la primera vez que es contigo lindo es verdad uno puede ir mil veces al lugar pero si vas con otra persona es como la primera vez creo yo no sé cosas igual son las fiestas pues sea las festividades si haces una reunión familiar no importa tanto lo que se vaya a regalar ni el valor de los regalos lo importante es un engañito yo prefiero más cosas chiquititas baratas y económicas a un regalo grande ostentoso que a lo mejor ni voy a usar y abrir regalitos sobre todo los niños es mucho mejor que abran y abran porque les llama mucho la atención el envoltor y después van abriendo y van dejando tirado antes que le di uno solo y ahí quedó pero así es pero lo importante es la compañía con quien estés valorarla miren yo sé que es difícil el vivir en laquil ahora yo lo sé es fácil decirlo con la boca vivamos en laquil ahora no vivas del pasado porque el pasado ya fue y no va a volver de ninguna manera y si vuelve tal vez se vuelva a repetir la historia que la pasaste mal más que la pasaste bien entonces pero es difícil es difícil yo entiendo que es muy difícil a mí me pasa que a veces estoy pasándolo súper bien y pienso oh pero esto se va a terminar mañana voy a estar de esta hora no voy a estar haciendo otra cosa mira eso se llama ansiedad pensar en el futuro antes que llegue puede que el mañana no llegue para mí al menos entonces eso es ansiedad hay que tratar de vivir el aquí y el ahora pero cuesta mucho yo lo entiendo es fácil decir oye no vive el aquí y el ahora y a mí una vez una psicóloga me dijo a ti que es lo que te detona la crisis de pánico ya tal cosa detéptala y simplemente no no las permite así punto yo dije pero eso es egoísta porque involucran a otras personas no importa tú estás primero me dijo primero tú segundo tú tercero tú aún sigo en crisis de pánico porque yo no le hice caso porque siento que ser egoísta en la vida tampoco es bueno entonces no es tan fácil o tú vas al doctor y te dicen medicamentos y te drogan te dan una droga porque todas las pastillas para antidepresivas o ansiolítico porque estamos con cosas son drogas ustedes saben y ellos para ello es tan sencillo y tienen que llegar y cambiarla y ahora sí además yo la última vez que fui al doctor dije doctor yo no quiero andar feliz porque voy a estar así bajo el efecto de una buena sustancia química si quiero estar feliz quiero estar por mí misma no porque hoy estoy triste tengo bajón voy a llorar me tomo la pastilla se me pasó no de hecho hace bien llorar hace bien bailar reír cantar y llorar y obviamente ejercitarte si te duele el cuerpo ejercitarte camina camina y trata de mover los brazos cuando caminas así ejercitas todo el cuerpo ya también es importante tomar magnesio muy bueno en su justa cantidad muy bueno buscan googlealo y vas a ver que el magnesio sirve mucho tiene múltiples beneficios ya y eso entonces eso les quería decir porque a veces uno dice no sabéis que hay mucha gente poco empática que dice ay esta gallo esta galla que depresiva sabéis que no no están en tu pellejo y ojalá nunca lo estén pero tratemos de vivir el día a día el momento al momento no nos precipitemos a un futuro no vivamos del pasado no vivamos de los recuerdos tristes por ejemplo yo este año hice algo bien como especial este año más que otros eh sentí mucho la ausencia de mi padre que murió hace 7 años la sentí porque dije mi padre hubiese estado aquí conmigo en navidad porque era muy a pesar de que él era muy así como como le explico que parecía que no no era tan así como que entendía mejor de lo que parecían las cosas te entendía mejor de lo que tú creías entonces me dio como pena porque dije mi padre al verme que estoy en una ciudad lejos de la mía yo estoy segura que vendría a pasar las fiestas conmigo a lo que sea una y me dio como penita y saben que hice le hice un puesto en la mesa le puse su plato su cubierto su vaso de agua porque ya no tomaba después de de sus accidentes que tuvo tal vez una locura llámenme loca no sé pero como nadie sabe lo que hay después del más allá de la que ya sabemos dije para que nos venga a acompañar tal vez vino tal vez no no se sabe cierto pero que me hizo sentir bien eso obviamente no lo vi pero el otro día pasó algo curioso estábamos sentados todos así en el living y de repente en la cocina cayó algo fuerte como una cosa de vidrio fuimos a ver en la cocina chiquitita nada estaba todo en su lugar cosas que pasan misterios de la vida y eso amiguitos entonces no podemos arraigarnos tanto al pasado vivamos el presente aunque cueste no todo va a volver a ser igual aunque sean las mismas personas tal vez pero quedémonos con lindos recuerdos hagamos las cositas por ejemplo crecen el año nuevo que es otro año que viene con mejores expectativas que vas a adaptar a ese trabajo vas a estudiar a lo mejor vas a encontrar novio a lo mejor este año tu novio te pide matrimonio o tú le pides matrimonio a él y se casan son muy felices este año llega la babuita que tanto han deseado en fin qué sé yo cuál es tu deseo pero el que sea hazlo yo de hecho el año pasado a un frasquito eché papelitos con deseos y se atestan así que este año lo voy a abrir y voy a ver cuál deseo se cumplió también hay otra cosa que escuché que decían que tienes que escribir todo lo que tú quieres para este año e irlo tachando pero eso ya es como más es más práctico en lo cuento lo místico lo escribes todos tus deseos lo quemas y lo echas al viento que el viento se lleve todos tus deseos y te los regrese en realidad es bonito otros dicen haz una lista con todo lo que quieres y entiérralo la madre tierra se va a encargar de otorgártelo y así hay tantas cosas que puedes hacer si crees en esto del tema de estos jueguitos de estas cositas del año nuevo bueno lo que yo no haría es salir a pasear con la maleta porque la gente está muy mala ahora otros comen lentejas nomás no se va aquí otros comen uva hay tantas cosas que hace la gente algunos te regalan una moneda para que tengan mucho dinero otros oye mil cosas mil costumbres mil tradiciones depende de los países o las tradiciones y que hacen para las fechas cierto entonces ahí ve tú porque cuál es la que te gusta más a ver yo este año no sé cuál voy a hacer me voy a poner los calzones amarillos rojos para casarme no sé si me quiero casar pero no sé no estoy cerrada al amor pero casarme no lo sé qué más hay hoy hay mil cosas no no publié esto antes antes saben que este video yo no lo edito a veces el otro día lo edité porque yo tuve que cortar porque la pipita quería hacer pipí empezó a aleciar y tuve que no sé qué pasó empezaron a gritar afuera entonces empecé a escuchar feo acá y corté pero hoy día no voy a editar hay mil cosas que puedes hacer para el año nuevo ¿ya? aparte de desearte lo más lindo y todo eso proponerte metas proyectos y trabajar en ellos ocuparte no solamente preocuparte ocuparte tu salud hacerte el chequeo dicen que acá seis meses yo con suerte me la hago acá tres años soy una responsable lo sé lo sé lo sé lo sé cuántas como yo hay cuenten quién va todos los años al doctor a hacerse el chequeo somos una irresponsable lo sé pero también estoy clara que cuando es tu hora y tu día te va a llegar hasta acostar en la cama te va a llegar ahí caminando te va a llegar regando y te va a llegar durmiendo tu hora fue la sabiduría ¿cierto? hay tantas cosas la sabiduría pero si queremos estar sanos respiremos aire botemos respiremos caminemos descalzo por la tierra tomemos sol un ratito y así de a poco visitemos la naturaleza empapemos la naturaleza aunque no nos guste yo soy partidaria de la ciudad me encanta la ciudad pero no es malo la naturaleza de vez en cuando a los que les gusta y pueden vayan vayan a la playa tomen agua de mar si les duele la guatita el agua salada se hace muy bien traiganse una botellita y todos los días se toman un sargo de aguita salada si sufren de problemas de la guatita se toman acidez y náusea creo que hace muy bien yo años años que no voy a la playa años no sé si este año voy a ir creo que sí no sé depende no porque no quiero nada más pero un tiempo cuando yo estuve en pareja que iba mucho a la playa y ella me tenía saturada la playa oye eso es lo que decía yo el otro día que mientras tienes lo que te sobrás y de eso te aburre y después cuando no lo tienes lo añoras en fin cosas que pasan así que nada he puesto un video cortito solamente para desearles que no sé si grabaré antes o antes del año nuevo pero para desearles que no se bajonen si están solitos y si no van a pasar el año nuevo acompañado tómense una cosita traten de buscar un amigo si no quieren estar solos o una amiga o vayan hay lugares que va gente sola que están solos y celebran las fiestas sobre todo si están en otros países hay tienen que googlear y buscar ahora con google que se encuentra todo pero si ustedes quieren estar solos y no les problema quédense solos en su casita tómense una cosita si no toman alcohol tómense una pastilla para dormir lo que sea pero si vives solo adopta un perrito un gatito ve el amor que te entrega a esos animalitos incondicionales yo a la pipita este año le voy a darle un peluche o está feliz feliz, feliz, feliz con su peluche para que vean con pequeñas cosas ellos son muy felices y a cambio te entregan mucho amor mucha compañía contención de verdad no hay animal más agradecido que una mascotita te entregas siempre amor siempre y protección y cariño y todo lo que buscas son más fieles y leales que los humanos de hecho bueno amiguitos entonces eso les quería decir a ver si hago otro videito con las costumbres que se pueden hacer para tradicionales de año nuevo o ustedes pónganmelo en los comentarios porque yo en este momento no googleé nada y no me acuerdo de ninguna más que de los calzones amarillo y rojo de las uvas 12 uvas para que no sepa qué que más dije los deseo al viento que los poní en una hoja después los quemas y que se los lleve el viento para que se te cumplan o lo entierras que la pachamama te lo regale no te lo va a regalar todo no seas codicioso pero más de alguno te va a regalar escribe tus metas en una libreta y ándalas subrayando de acuerdo a las vayas concretando no es malo pásalo bien disfruta no pienses que que vamos a estar siempre en modo felicidad eso no es posible es como estar siempre arriba de la pelota no es imposible pero mientras lo esté disfruta los conchos estrujalo saca fotos graba videos al otro día o después véelo si te da ganas llorar llora es muy bueno llorar te hace muy bien el corazón te limpia el cuerpo las lágrimas te purifican no te niegues en llorar si quieres llorar llora 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 que no te prohíban llorar en tu casa tú tienes todo el derecho a llorar así como tienes derecho a reír a cantar a bailar también tienes derecho a llorar llora si lo sientes de aquí llora si extrañas a un hijo que a lo mejor está lejos que está en otro país que está en otra ciudad que por algún motivo no lo puedes ver o no puede estar contigo llora llóralo si extraña a alguien que se fue a la otra dimensión al más allá llóralo llora sácalo sácalo no te quedes con esa penita aquí porque a tu hijo a tu hermano a tu papá a tu pareja le molesta que estés llorando problema de ello tú haz lo que a ti te nazca si es llorar llorar lloras todo lo que quieras después te secas las lágrimas bailas ríes cantas pero haz no te dé vergüenza no tenés por qué irte a la tina a llorar como dices ay yo lloro en la ducha la típica los típicos clichés yo si tengo ganas de llorar me lloro ahí sentada en el lío y que no hay problema cierto no le afecta a nadie que yo llore hay que llorar y no preocuparnos de lo que dirán para ver que te va a sentir mejor claro no es que te pases 24 o 7 llorando pero momentos hay momentos para todos momentos para reír momentos para comer momentos para respirar aire puro momentos para hacer ejercicio para caminar hay momentos para todo para toda la vida cierto así está la cosa bueno mira igual me pasé a los 20 me había dicho que había 20 minutos para no aburrir los amiguitos solamente quería saludarlos y saber que los tengo presente estoy esperando a cumplir la meta para ser vivos poder hablar con varios que me escriben en vivo porque esa va a ser la idea de mi canal hablar en vivo no no hablar con una persona en especial y todo no porque me gusta quiero hablar así como en vivo y el día que lo haga voy a invitar a una amiga para que me lea los mensajes y así los contestando y sea más dinámico y más entretenido bueno yo ustedes saben que yo solamente aquí les doy sugerencias ustedes saben si lo hacen o no ya yo no tengo un máster en psicología ni en nada solamente soy una amiga que está aquí para ustedes con la intención de ayudarlos a entretenerlo un rato realmente les doy tips me acuerdo de un tip si es año nuevo y vas a recibir gente acuérdate del espejo frente a la puerta para que la mala vibra quede atrapada ahí y pone una cruz de bicarbonato a la entrada de la puerta y si quieres que te vaya bien en el dinero ponle canela también y arriba pones una maceta una plantita cosa que no se vea la cruz así que atrapa toda la mala energía y la mala vibra si alguien llega a tu casita y quiere echarte la mala onda hay mucha gente que te sube a la espalda y te envidia eso pasa protégete protégete como sea yo tengo hasta una cruz de parque en mis puertas conocer el parque el parque es un árbol uno saca una rama hace una cruz le pone un peñito rojo y lo pone atrás los secretos de la abuela son esos no lo invento yo ya así que ya pásenlo súper bien no se amarguen quieres llorar llora vas a bailar cumbia reggaetón bachata lo que sea ponle color ponle guendi aunque no sepáis bailar muérete igual si pudiste tomar tomate un traguito vaya a ver que el cuerpo se suelta solo pórtate bien no manejes con alcohol no extrañas a nadie y si lo extrañas a esa persona y se lo merece llámala pero si hay una persona que no se lo merece olvídalo hay gente que no se merece nuestro llanto nuestra lágrima ni nuestros recuerdos se van a la papelera reciclaje ¿ya? dale lugar a otra persona miren a ver para hacerlo cortito yo conocí una persona que estaba como embobada obsesionada con otra persona muchos años muchos años de su vida no soy yo ojo y le dio la oportunidad al amor yo no sé si me verá pero si me estás viendo te felicito porque se ve que le dio la oportunidad le abrió la puerta al amor a otra persona que si la respeta que si la valora que juega con ella como como que fueran lolos cosa que la otra persona nunca iba a hacer la otra persona solamente se dejaba a querer con suerte un paseo para allá y para acá una comida un almuerzo y era amiguitos a veces estamos tan obsesionados tan cegados por un amor que no nos damos cuenta el abanico el abanico de posibilidades que hay afuera o una persona que nos puede querer amar respetar acompañar a lo mejor a lo mejor al principio tú decís pero es que no no me gusta es que tiene mala situación económica a lo mejor es muy chico muy chica a lo mejor tiene hijos yo no quiero mujeres con hijos yo no quiero hombres chicos oye dale una oportunidad yo sé que la apariencia física es importante yo lo sé pero también lo que lleva dentro lo que hay dentro de uno es mucho más más valioso hay gente que no necesariamente es hermosa pero tiene mucha hermosura por dentro claro estoy diciendo que sea un chuec pero dale una oportunidad o dos o tres si ya no te convence la tercera ok no te esforces tampoco pero si te convence y te llama la atención conversar y juntarte con esa persona y de a poquito crece y va naciendo el amor también necesitamos también lo merecemos que nos quieran que nos apapachen que nos mimen que nos traten como como reinas si o no hasta cuando vamos a estar nosotras seduciendo a los demás jugándola cuando se la van a jugar por nosotros cuando va a aparecer la persona que nos va a rescatar que nos va a conquistar que nos va a seducir con poemas con cosas lindas con un chocolate de cien pesos con una piedra pintada con un corazón pero tampoco te seas como la otra persona correspóndele de la misma forma si ya te decidiste le vas a dar una oportunidad tampoco te dejes querer así te eches para atrás y echándote viento también ponele de tu parte porque si no esa persona se te va a aburrir después se va a ir con otra entonces ponele también color correspóndele ya una sugerencia así es la cosa así que ya que pasen pero un excelentísimo excelentísimo fin de años si se acuerdan de alguna tradición o costumbre o juego me lo ponen en los comentarios se los voy a leer a ver si hago uno propónganme uno para hacer porque yo creo que este año voy a hacer solamente el de los voy a revisar el frasquito que pedí el año pasado que cumplí que no porque también se echan un frasquito todos tus deseos y se dejan ahí para que se cumplan pero me tengo que más tirarlo al viento porque el viento se los lleva y se los lleva al país de los deseos y se transforma en realidad prende velitas esa noche adorna viento mesita aunque sea humilde pero con amor todo queda bonito una mesita bien limpiecita le ponen unas velitas y no tienen para mayores ostentaciones como los famosos que ostentan sus fiestas pero amiguitos ustedes creen que si ellos fueran tan felices tendrían tanta necesidad de ostentar ostentan para que los llamen para que los busquen para que les ofrezcan canje porque así es la gente famosa no tengamos envidia de eso seamos felices con lo que tenemos nosotros ¿ya? una mesita humilde un vasito dos vasitos uno para el agua uno para el vino tres vasitos uno para la chela a lo mejor también no sé anda a saber tú un pollito si eres vegetariana no sé otra cosita pero con amor con humildad todo va a ser más bonito que un castillo que un salón con todo de los comidas y que la mesa toda adornada poco menos que esta cuchillo de ¿cómo se llama esta cuchillería? o sea ay este tema bueno esta no me acuerdo la palabra ahora pero de plata vaso con oro yo estaba así por eso les digo que no conozco si a nadie y más encima hacen esos juegos de que te ponen así como cambiado para que tú te esforzaba a conversar con una persona que en tu vida habí visto no me gusta con chumor pero si conocí un caballero en esa ocasión que me cayó muy bien muy simpático y al final terminamos tomando puntos me llevaron para la casa bien borracha bien ebria estaba en Santiago me acuerdo estaba enojada con mi ex entonces el otro me lo pusieron por allá por la punta a toda mi familia lejos y yo con pura gente que en mi vida había visto y que iba a hacer encima tampoco podía comer tanto porque ya me había empezado el tema del colon entonces me dique a tomar porque el vino no me hace mal y como no comía nada y tenía el estómago medio vacío me agarró no además terminé cantando sola karaoke bailando cumbia o el caballero que también quería pasarlo bien y una casa muy bonita muy acomodada pero una mesa así como la de este club y yo miraba para el lado no sabía que no estaba para el otro lado nadie así que el caballero que le encontré más cara así como gentil su pensé a conversarle no me equivoco y demos otro trajito y demos otro trajito y no me cuenta cómo estaba enteras María y bailando y cantando y todo el cuento y lo pasé bien no me invitaron más o sea después terminé obviamente o sea después ya no estaba con esa persona no sé cómo iba a ir más no es tan ridícula a eso me refiero pero sí linda experiencia pero por ese caballero porque si no sé si yo ese caballero me muero de aburrimiento toda la noche y comiendo con gente que nunca había visto en mi vida y que no iba a volver a ver más entonces no sé por qué él estaba diciendo eso se me fue sorry ya pero cuento es que pasenlo bien tomen un traguito gócenla disfruten que la vida es corta de colosiliacud para quien la quiera ser corta algunos se les hace eterno pero sean felices anden con cuidado ya no hagan el mal porque el mal se devuelve no tampoco lo piensen porque el poder de la mente es muy fuerte mi poder por ejemplo de mi mente es fuerte delante estaba no me van a creer pero delante o sea este es una no 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 lo voy a contar se pueden asustar pero yo cuando me concentro ya les voy a contar cuando me concentro bien puedo mover un objeto con mi mente para que vean que el poder de la mente es fuerte la energía claro que tengo que concentrarme bien estoy delante y loca pero no no estoy loca no todo lo pueden hacer practiquenlo pongan un objeto ahora no voy a poner porque están ustedes aquí pongan un objeto así por ejemplo y piensan le dan la orden que se mueva van a ver que si el poder de su mente es fuerte se va a empezar a mover tienen que decirle mentalmente muévete yo no puedo ahora porque no estoy concentrada hay que estar muy concentrada eso eso para que sepan uno le da la orden el cerebro por eso cuando está muy triste sonríe porque el cerebro cree que está feliz ¿por qué ustedes creen que nosotros no vamos a ser capaces ordenar al cerebro que está feliz o que no pasa nada y una pastilla sí puede hacerlo o una droga o el alcohol? piénselo ahí se las dejo nosotros también podemos la mente es poderosa la energía que nosotros tenemos es muy poderosa pero usémosla siempre para el bien no deseemos el mal porque yo puedo estar muy enojada y a lo mejor le voy a hacer a esa persona ¿qué te pasa? te pasa el peor y a lo mejor le va a pasar pero ¿qué va a pasar? después se te va a devolver tarde o temprano se te va a devolver porque así es acto y consecuencia todo se devuelve y no es karma esto es acto y consecuencia entonces como les decía no piensen mal no le deseen mal a nadie no vale la pena deseen amor y paz y felicidad claro que no permitan el abuso se lo he dicho en otros videos no permitan el abuso de ningún tipo físico ni emocional no lo permitan por ningún motivo si una persona le hace daño físico o emocional tomen las medidas correspondientes ¿ya? los quiero mucho valórense quiéranse lloren si necesitan llorar disfruten estas fiestas y si no disfruten solo o vayan a un lugar conozcan gente hagan lo que ustedes quieran hacer que les nazca ¿ya? y no hagan el mal porque el mal se devuelve ojo solamente cositas bonitas ¿ya? recuerda leí esto que a lo mejor tú estás solo viendo una película tomando un trago pero hay gente que está en la cárcel que está con un uniforme de cárcel o una bata de hospital o al peor decíamosle lo mejor a esas personas a las que están en el hospital sobre todo y el otro que está en la cárcel que a lo mejor está arrepentido por lo que hizo que no es ya serial que a lo mejor robó algo no sé pucha no sé como me refiero a algo también ¿ya? no es la idea de andar en la vida como Jesús le he dicho tantas veces pero tampoco es la idea de andar deseando el mal ni que se pudra ni que nada no tiremos tantos juegos artificiales recuerden que los animalitos sufren los animalitos se asustan se arrancan de su casa se van no lo encuentran más sufre el niño sufre la abuelita sufre la la persona dueña todo ojalá que no se cortan los juegos artificiales a mí me cargan porque les voy a decir una cosa por otra no me gusta pero en fin es para todos ese otro tema así que ya me pasé como siempre uff yo debería hacer tantas cómicas como dice mi mamá parate y empezaría a contar chistes mejor más entretenido me aburrí me dice a veces así me dice la mitad me aburrí me dice tengo que ir a verla te voy a hacer un regalo de navidad no le he dado ni el de cumple me ha portado muy mal la economía no está buena tampoco entonces ir para allá significa mucho gasto y todo el cuento pero así que vamos a ver como lo hacemos y suscríbanse a mi canal para que YouTube algún día me monetice porque me encanta hablarles pero más me encantaría si esto me va a monetizar a YouTube y sería fabuloso háganlo ustedes tú que me estás viendo suscríbete por favor necesito llegar a más de mil y las horas también recuerden que son más de 4000 horas o 4000 horas no recuerdo todavía recién así YouTube me reconozca me toma en cuenta y puedes hacer vivos y todo eso ya luz, amor, bendiciones mil pásenlo muy bien no sufran y si estás sufriendo te mando todos mis mejores deseos mis mejores vibras para que te recuperes pronto y o tengas una calidad de vida buena ya como sea no sé cuál es tu condición no la sé porque no te puedo ver al otro lado de la pantalla pero te deseo lo mejor de aquí de corazón que estés bien que estés tranquilo que estés bendecido al menos y los bendigo con todo mi corazón en nombre de nuestro Señor Jesús que dio la vida por nosotros en la cruz aunque muchos digan que no yo creo en eso Diosito grande del universo Jesús su Hijo está con nosotros siempre ¿ya? sean felices traten al menos traten y como les dije no les voy a volver a repetir para no ser latera pero ya les dije o les voy a repetir ríense bailen canten tomen sol tomen tierra con los pisecitos pastitos tírense agua con la manguera con el regador que hace tantos calor hoy últimamente como niños ¿qué importa lo que diga la vecina? ¿qué te importa? mientras tú te estés disfrutando bañando empapando de agua chingada lo que te diga la vecina lo que piensa canta ríe si para el año nuevo no querís hacer lo típico que hace toda la gente haz otra cosa come sushi si querís comer sushi come sushi si querís hacerte una cazuela cómete una cazuela si no querís hacer ni una cuestión de comida no comas nada haz lo que te hace feliz a ti no lo que piense el resto ¿ya? mientras no le hagas daño a nadie está todo perfecto así que besitos los quiero mucho valórense como yo los valoro a ustedes y nos estamos viendo en un próximo video chau chau y suscríbete a mi canal por favor suscríbete y ponme gusta ¿ya? por favor te lo agradezco mucho mucho chau chau